¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estar borrosos o algo así Vale Encender o apagar, ¿no? ¿La dejamos encendida? ¿Esto es un perro? Ah, no, es una muñeca, coño Vale ¡Eh! ¡Puedo apagar la luz! Cuidado Me voy a dejar la apagada Ah, puedo sprintar, ¿no? Pero se me va acabando la estamina ¿Qué? Lo siento por ese sonido Lo siento por el ruido, mejor dicho ¿No? ¿Qué olor más desagradable? Buenos días, Tavi Cycle ¿Qué es Cycle? No sé nada, ¿eh? Con lo de Cycle Ya veréis El juego es ultra turbio ¿Esta que es la hermana? Ah, cambiar Usar Odio lo que vi Odio esta habitación Odio estas paredes Odio esta casa Odio esta habitación Me odio a mí misma ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Se va, ¿eh? ¿A dónde va? ¿Voy tras ella? Lo odio todo Coger Miau ¡Ah! ¿De una llave? ¡Me he cargado al gato! No era mi intención De verdad No era mi intención Toby amaba esta canción ¿Pero quién es Toby? ¿Quién es Toby? ¿Os dais cuenta lo que dije? Que es la hostia de turbio Vale El gato tiene una llave Con la pelota Podemos hacer peso Está dormida ¡Ah! Claro Depende de la hora La que vengas Despierta A ver si puedo entrar aquí No puedo entrar, ¿eh? Depende de la hora La que vengas Puedes hacer una cosa u otra New journal Flush Ahí hay un patito, ¿eh? Buenos días, Toby No te preocupes Acerca esta habitación O sea, no te preocupes más Por esta habitación No me deja Quita Vete de aquí Miau Espérate Eh... Creo que puedo Coger el patito Espérate ¿Y si uso la pelota En mi habitación? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Logra el bloqueado No mires bajo la cama Rápido, rápido La pelota ¿A qué hora ha salido El demonio ese? Está dormido el gato Mira Z, 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 z No está No está el bicho The toilet Hay algo allí Puedo escuchar Cómo me susurra Quiere que haga Cosas horribles Quizás Se detengan Si lo escucho El patito Lanzar Y si le tiro la pelota A la madre No ¿Y a la hermana? No Odio mi vida Vale Quiero probar Si le tiro esto Al demonio este Hostia Ya no puedo cogerlo O sí Vale Pica A ver A ver más habitaciones Vamos a ver Más habitaciones Vale Gato Le suda la polla Esto Eso no es tuyo ¿Verdad? Debe ser del antiguo dueño ¿Y la pelota? Ten cuidado con eso Es la pelota De la suerte de papá Ah, mira Puedo Pon eso en el refrigerador Cuando hayas acabado con ello Lo he tirado al suelo Sin querer Ah, resbala Va, hay que tener eso en cuenta ¿Eh? ¡Ah! ¿Mamá? ¿Por qué ha caído? Miau, miau, miau ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, puedo recogerlo ¿Qué es esto? 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 ¡Ah! ¡Ah! New Journal Dying Morir, ¿no? Al principio duele Pero empiezo a no sentirlo No puedo discernir Que es real Me he despertado el mismo día Tres veces Si la dejo encendida La tele Pero ¿cómo puedo evitar Que la hermana Se mate en el piano, tío? Esa música es muy turbia, ¿eh? Colocar la trampa ¿Te mueves o qué? ¿O te muevo? Esto es agua, ¿no? Te puedo matar a la hermana Con la trampa Pero ¿para qué haría eso? ¿A qué hora se movía la hermana? Ah, justo A ver Es que a mí este juego Me deja sin palabras, ¿eh? Tengo miedo En serio, ¿eh? ¿Aguantamos a la noche? ¿Y ese fantasma? Miau, miau, miau ¿Lo puedo dejar otra vez? Ah, no Ya me lo gasté Maybe ¿Cómo? Quizá podemos No sé qué Para cenar Ah, pero es que la madre Se mata siempre Con la gotera O sea No, no lo No lo altero yo ¿Dónde va? Ha caído esto aquí Siempre va a caer esto aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Miau, miau, miau Miau, miau Miau, miau 6 de la tarde, ¿eh? ¿Qué es este fantasma, tío? ¿Qué cojones es eso? Es el fantasma de la hermana Es que, ¿cómo puedo salvar a la hermana? No puedo salvarla Porque la mato yo O la mata el piano O sea, el candelabro La madre se resbala con la gotera No se me ocurre No se me ocurre ¿Qué puedo hacer, eh? La música cambia Cuando enciendo O apago las luces Aquí no puedo entrar El reloj no es nada Despertamos al gato Con eso La leche Mira, con la leche Baiteas al gato, ¿sabes? Y coges la llave ¡Ah, espérate! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Para la gotera! ¡Mamá! ¡Espérate! ¿Se salvará? ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! No puedo matar a las ratas Si mato a las ratas Sale esto Vale, estoy avanzando Poco a poco, ¿eh? Me está flipando esto Vale, necesito rápido La llave Vale, tengo que mover al gato Ahora no hay agua ¿Veis? Pero acá Se va llenando de agua Poco a poco Ah, pero tengo que despertarle Primero Vale ¿La rata sale siempre? ¡Está ahí! ¡Miradla! ¡Los ojos! Vale, sale siempre Sale siempre, ¿eh? ¿Puedo escapar? No me da tiempo a escapar No puedo escapar ¿Cómo hago, tío? No creo que pueda matarla, ¿no? ¿El peluche? ¿Será con el peluche Que la distraigo? Vale Voy a salvar a mamá Vale Cae el agua Ahí, perfecto Tengo el aperto todavía Ah, la trampa La trampa, tú Con la trampa No la pises Lo estaba haciendo perfecto Tío Lo estaba haciendo perfecto Soy puto gilipollas Vale Soy bastante imbécil Soy bastante imbécil Aquí no se resbala nadie, ¿no? Ah, sí Pero bueno No creo que pase nada, ¿no? No creo que pase nada Vale, voy a salvar a mamá Ya hay mucha agua, ¿no? A ver Ya hay mucha agua, se va a matar Tenía que haberlo hecho antes, tío Se va a matar ¿Verdad? A ver ¡Ey! ¡Le puedo dar con un hacha! ¿Le doy con el hacha? Está lleno de agua Pur Ah, creo que se va a morir igual Haga lo que haga, ¿no? Pues la mato yo Cerrad los ojos, gente Cerrad los ojos ¿Se me ha roto el hacha? ¡La cabeza! Está todo muy turbio, ¿no? El hacha es para abrir esta puerta, cabrón No para matar a mi familia Me lo merezco Me lo merezco El hacha es para abrir la puerta, tío A ver, quiero probar a ver si el hacha es para la puerta Este juego es muy turbio Me flipa Es que quiero evitar que la madre muera, tío Cuando entra se cierra la puerta De la ventana, ¿eh? Returbio, cabrón Vale Vale, esto no resbala No resbala Ok ¿Puedo matar las ratas? Vale ¿Abrimos la puerta? Esta habitación de los padres ¡Una escopeta! Una trampilla aquí ¡Ey! ¡Hay una trampilla aquí! Está el cuadro invertido ahora, ¿eh? Por favor, no mueras ¿Qué pasa si cojo el agua y se la tiro a la hija? Mírala Pick up Girls, I made sandwich Come and eat ¿Vendrá? A comer, a comer I'm trying to play Leave me alone, Tabby No, pero Venga a comer ¡Me cago en tus muertos! No sé cómo salvarla, ¿eh? Pick up Hay alguien allí Al fondo Esperamos que saca de noche A ver qué pasa No Ah, mira, mira, mira La bola la detiene ¡Ah! ¡Ah! Por hoy está bien ¿Vale? Nos vemos en el siguiente episodio Dejad un like si te ha gustado Y... ¡Ah! Me tiembla todo el cuerpo Nos vemos Nos vemos en el siguiente episodio Otro ¡Adiós! 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 ¡Adiós!